Recuerda que cuando empiezo, 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 empiezo y empiezo, arriba, y solo aquí en el momento. Hacemos solo dos, ¿sí? Hacemos solo dos. Veamos de nuevo, estamos en la cruz, o si te gusta, cuando estás caminando, empiezo en la cruz y empiezo, porque es más fácil ir a la sacada. Uno, dos y dos. Barriera y terminamos. Solo aquí, aquí, aquí. Ahora, ya sabes, me da un efecto muy misterioso, porque me da un efecto en mi lado, así. Y después de eso? Bueno, es un trato, pero en realidad, si te metes aquí, te metes directo a tu pie. Y si te metes en la barriera, recuerda, te metes en tu pieza y terminamos. Sí, ¿verdad? Sí, hecía. Sí, 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 sí. Estén ahí. ¿Qué tal? No, sí, sí. No, sí. Es un trato, ¿no? No, sí. Es un trato. No, 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 no. Maybe it's too dangerous. No, no, no. We changed the leg. We changed the leg for me, less danger. So one more time. Now look, I show you a slow motion. Please attention. One, two. Here, the tendens is walking in front of her body. Yes? Now, I'm going to exaggerate more. And with my right leg, I'm going to make the sacada. Now, change weight. And work. Yes?